¡Aplausos! ¡Muy bien! ¿Vas a jugar con Barney? ¿Vas a bailar 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 con Barney? ¡Aplausos! ¡Crasjad tu mano! ¡Crasjad tu mano! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Crasjad tu mano! 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 ¡Muy bien! ¡Crasjad tu mano! ¡Crasjad tu mano! ¡Crasjad tu mano! ¡Crasjad tu mano! ¡Aplausos! ¡Si estás feliz y llagado! ¿Vas a bailar con Barney? ¡Suscríbete al canal!